Jeremías y su familia desde hace varios meses han continuado un día a la vez, luego de los estragos de las inundaciones en San Cristóbal de las Casas, pero aún quedan rastros que los harán pasar un día de reyes muy diferente. La verdad perdimos muchas cosas y ahora sí que no tengo con qué darle y esa es la tristeza que tengo en mi corazón. Como nunca han recibido un juguete de regalo, decidieron crear junto a sus papás su propia ruleta de la suerte, como suelen llamarla, utilizando solo palos viejos y clavos, pero eso sí, mucho entusiasmo. Sin embargo, aún mantienen la esperanza de recibir un regalo por primera vez en su vida. Les voy a pedir sus juguetes, como muñecas y como mi otro hermano, la que está ahí asientado, les voy a pedir igual sus juguetes. Porque nada nos impedirá verlos sonreír. Juguetón, un regalo, una sonrisa. Juguetón, un regalo, una sonrisa. Juguetón, un regalo, una sonrisa. Gracias.